La pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas desde tempranas horas y hasta el día lunes en la madrugada, pero este individuo por temas de celos empieza a agredir a su esposa con golpes de puño, patadas y hasta llegar al extremo de agarrar un fierro y empezar a golpear a la mujer. Lamentablemente el día de ayer los familiares se percatan que su hermana ya no estaba en el lugar, la buscan y la encuentran en el cuarto sin signos de vida. En este momento los niños se encuentran en el hogar 24 horas, siendo atendidos por todo el equipo que viene a ser de trabajo social y de psicología. Estamos buscando la familia extendida que pueda ser protectora para estos niños. Por ahora se encuentran con nosotros, ellos están estables, están tranquilos.